Largaron el premio C-Pearl. Tercer turno. Rápidamente se la hace la delantera, el 3. Baby's Cat saca ventaja sobre el 4, la de copas. Más abierta viene avanzando el 6, Axel Guard. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3. Baby's Cat, dos cuerpos de ventaja sobre el 4, la de copas a medio cuerpo abierta. Lo hace el 6, Axel Guard por los palos el número 1, Guinea Guard. Más abierta viene avanzando el 8, Global Warming. Gana terreno desde el fondo el 7. April Land pasan por el poste de marcatorio de los 600. Las participantes de la cuarta, Boica en el Coto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Por dentro el número 3, Baby's Cat mantiene ventaja sobre el 4, la de copas. La tercera posición abierta carga el 7, April Land por dentro se manda el 5. Catch the Dancer, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera con el 3. Baby's Cat en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 4, la de copas. Que empareja y pasa a comandar 100 metros finales. Se va afianzando en la vanguardia el 4, va estirando la ventaja sobre el 3. Pocos metros para el disco. Si por el 4, la de copas, con apreciable ventaja sobre el 3. Baby's Cat y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!